Franqué mi primera administración en el 2018 con mi equipo de trabajo y con la sociedad civil siempre les mencioné hay que sumar esfuerzos estamos dentro de una comunidad donde tenemos no solamente que sumar las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno sino también las empresas la sociedad civil, el sector académico pero sobre todo para qué, para darle más resultados a la población y si algo nos dejó la pandemia es aprender a ser residentes pero sobre todo hacer unidad vivimos prácticamente los últimos tres años retos en materia de salud económica, académica y con los diferentes sectores hemos ido discutiendo y platicando sobre todo qué podemos hacer post pandemia pero en temas de salud, como lo mencionó la delegada tenemos hoy sí o sí que prevenir y darle los insumos a las delegaciones o a las instancias que corresponden yo quiero comentarte querida delegada que antes de la llegada del doctor René no sé si solamente es exclusivo de mi municipio seguramente pasa en el resto del estado pero desafortunadamente los espacios como la delegación o Jotzingo de Cruz Roja la utilizaban para fines políticos generalmente era para que pues alguien que quería después escalar a un tema dentro del municipio o colocarse en algún espacio dentro de la política desafortunadamente utilizaba la delegación como un trampolín y no les importaba las condiciones de las ambulancias el doctor René en su momento yo creo que ya te he comentado las condiciones en las que él encontró desafortunadamente todo el parque vehicular que hemos platicado también que ya se requiere apoyar a Cruz Roja a Jotzingo para la construcción de otro tipo de instalaciones no solamente en mejores condiciones sino como le mencionaba hace rato de Leada que el gran equipo de trabajo el talento que tiene Cruz Roja en Jotzingo ya es muy grande para las instalaciones que tiene gracias gracias